Bienvenidos a Empantallados, hoy resumen y explicación del capítulo 3 de 30 monedas. Como siempre me acompañan mis compañeros Manolo y Tomás. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Manolo, te veo apagado. ¿Qué te ocurre? No, cansado, cansado un poquillo, pero bueno, esa cosa... Pero parece que viene de dar un meeting. No, que va, que va. He estado recogiendo firmas para salvar vacunas para la África. Que venga de seguro, ¿eh? Parece que venga de seguro. Parece que viene de tomarte un vinazo con Albert Rivera, ¿eh? Sí, no, he estado hablando un poquito así con el apoderado del Juli. Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Quieres que empecemos contigo, Tomás? Que seguramente tendrás menos traya que darle a la serie. Bueno, pues si quieres empiezo yo. Este tercer capítulo yo creo que es el mejor que hemos visto de los tres. Creo que es el más centrado. Creo que es el que menos, por así decirlo, tiene de fantasía, ¿no? Está como más pausado. Sabe lo que quiere ir. Tiene una trama, yo creo que acorde a la serie. Volvemos un poco al miedo psicológico, ¿no? Como en el segundo capítulo. Y creo que está bastante bien ejecutado todo el tema del espejo, cómo se mueve, como aquí no tengo que ponerle ningún pero, como por ejemplo en el primer capítulo que sí tenía algún pero de los efectos especiales. Y yo creo que aquí está sublime cómo está hecho y todo el espejo, todo. Me encantó. Bueno, la verdad que maneja muy bien la atención este capítulo. Se nota que es un ejercicio de terror bien ejecutado. Estamos hablando, a ver, como serie de terror, este yo creo que es el capítulo mejor realizado. Me ha recordado mucho a una película que se llama Oculus, el reflejo del mal. Creo que se le llamó así. La verdad que es muy, 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 muy parecida a esa película. Igual, yo diría igual. Evidentemente, tirando más por el lado de realizar las cosas de Álex de la Iglesia. La fotografía está bien, cuidada. La música creo que está bien, acompañada, no sé, correctamente al capítulo. Y luego tenemos ese tramo final que parece las películas estas típicas de los años 60, de todo el pueblo medio loco, ¿no? Detrás de unas personas. La verdad que también faltaban las antorchas. La verdad que muy bien también. Manolo, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti? Este capítulo me ha gustado, ¿sabes? De los tres que hay, es el único que me ha gustado, la verdad. No sé, creo que es el que más se ha centrado así como en un miedo psicológico, como ha dicho anteriormente el compañero Tomás, y no sé, creo que es el que mejor ha estado en todos los aspectos. Pasamos entonces directamente a los spoilers. La verdad que ha sido un capítulo bastante interesante. Yo diría que desde el principio, ¿no? Nos mete en tensión ya con ese hombre, bueno, esa pareja, ¿no? Que viven en la farmacia o no, tienen una casa en la farmacia. Y allí ven un espejo en el cual el reflejo no... Bueno, refleja más cosas de las que parece. Nos introduce el tema del Evangelio de Judas. La verdad que es un tema bastante interesante y que puede dar muchísimo juego a lo largo de los capítulos. Esto me ha recordado, no sé si será una referencia... A ver, esto es un mito que existe, que el Evangelio de Judas es otro evangelio más que la Iglesia no ha querido destapar. Es algo muy extendido, sobre todo en la rumorología, ¿no? El rollo Iker Jiménez y todo esto lo trataron seguramente. Pero me recuerda muchísimo también un libro que me leí hace ya unos años que se llama El Evangelio del Mal. ¿Teo barco, eh? No, teo barco, no. Se llama El Evangelio del Mal y la verdad que guarda muchísimas similitudes con este capítulo y con esta serie, la verdad. Me ha sorprendido mucho ya recordando aquel libro. Posiblemente Alex de la Iglesia se ha leído este libro seguro o sabe de su existencia. O sea, la verdad que me ha parecido un buen detalle eso del Evangelio. No sé si tenéis algo más destacado del capítulo que queráis comentar, aparte de esto. Bueno, a mí, si queremos ponerle un pero, ahora que he montado el spoiler, si le queremos poner un pero al capítulo, la manera en la que trata a estos dos personajes como gancho para ir a su casa es un poco absurdo, me parece a mí. Esa tarta, ese personaje que lleva la tarta y se estrella, porque se ha vuelto loco, no sé. Es lo único pero así que le puedo poner, pero claro, tampoco está mal ejecutado ni nada por el estilo. Bueno, es que quizá a lo mejor para no caer en el repetitismo de coger estos dos personajes, señor alcalde, tenemos un problema, ¿no? Que es lo que lleva pasando en estos dos episodios anteriores. Exactamente. Es una manera diferente de introducirlo. Hay una cosa que no me ha gustado de la que has dicho eso. No me ha gustado el comienzo. Bueno, vemos cómo otra vez un personaje va a una tienda, en este caso, en el primer capítulo fue un banco, en este una tienda de empeños o no sé qué, a recuperar otra de las monedas. Me parece una escena que, bueno, a ver, entendemos que la iglesia o el que esté detrás de esas monedas ha mandado a ese hombre, pero me parece un poco caer en el repetitismo, ¿no? Si ya lo hemos visto en el primer episodio, ¿no? O por lo menos cambiar la situación. Pero bueno, quizá a lo mejor por sacarle la puntilla, no es algo, ¿no? De eso he querido hablar. Me pareció muy falso esa escena. No por el hecho de que... Yo sé, sí, sí. Cuando... ¿No? Cuando le arranca la nuez no y sale, ¿no? No. Eso yo ahí veía un poco y digo, bueno, puede ser. No sé, a lo menos este muchacho, como se ha visto, no sé, película de Steven Seagal y se va a hacer la táctica. La técnica esa para desgollar nunca sin la escena, ¿vale? Eso puede ser. Lo que a mí no me cuadra de todo el capítulo de esa escena es ese hombre lleno de sangre por todos lados, que sale a la calle, nadie se escandaliza. O sea, la gente ve a nota lleno de sangre, tan normal. Y en nota se monta en un taxi. Vamos a ver. Si yo me montaba un taxi a las 3 de la mañana con una amiguita tocada de esto y el taxista no me quería llevar, ese hombre lleno de sangre se monta en el taxi tan normal y el taxista, no, venga, ¿dónde vamos? Venga. Eso es falsísimo, niño. Si tú te llenas de sangre, el taxista es que te ve y arranca. Es que ni se para por ti. Bueno, Marló, hay que tener en cuenta que es América. Allí se lían a tiros por nada. Yo creo que ir manchando de sangre tiene que ser algo común. ¿Los coches de América no se llenan de sangre? ¿Los a la parte de atrás? ¿Cómo es esto? A mí eso no me ha cuadrado. Y eso, la verdad, que lo he visto muy falso en esas peces. Porque eso, un taxista español, directamente no para. Así que en América yo creo que será igual. Ya no es por llevar nota lleno de sangre, que también si no puede ser mancha el coche. Y eso es muy falso. Está muy mal hecho. Y luego cualquiera saca las manchas de sangre de la tapicería, ¿no? Claro, claro. Y ya no es eso, Guillo. Borbone. Borbone, Manolo, a tope. No, pero con un tío... Vamos a ver. Pero yo soy el único que ve raro, ¿vale? Pero yo voy por la calle. Y veo nota lleno de sangre, yo hecha a correr. Es cierto. Yo me fijé en eso también. Me fijé en los extras que aparecen en esa escena. Y hay alguno que sí que se le queda mirando, pero el que está en primer plano como que pasa, ¿no? Del tema. Es quizá el fallo. Hay uno que está con el móvil ahí como, bueno, pues nada, ya está. Ah, mira, pues está lleno de sangre. Ah, bueno, pues de vuestro, ya está. Siguiendo con el capítulo, yo creo que uno de los momentos más destacados es cuando el cura se queda a solas con el espejo, ¿no? Ve a su propio reflejo que le habla y cómo saca a Jacko Mono para que le diga, bueno, Jacko parece, ¿no? Que sigue anclado a, no sabemos si el infierno o ese mundo intermedio, no sabemos exactamente todavía. Yo supongo que eso se irá desvelando. Pero bueno, se ve cómo habla con él y llega un momento que se lo llevan dentro del espejo y aparece, ¿no? Cruza al otro lado esa copia malvada del cura. Que luego vemos, ¿no? Cómo crea una revuelta allí en el pueblo para buscar la moneda que Megan Montaner tiene. No sé si tenéis algo que comentar de esta escena, algún detalle más que queráis hablar de él. No, yo quería hablar también un poco más que pasa algo, una escena un poco más adelante que cuando ya ellos dos están dentro del espejo buscando al cura, buscando al padre Manuel y se ve, son escenas muy rápidas que se ven como en el espejo, en los espejos. Están apareciendo, por ejemplo, una ciudad, Nueva York, Italia, no sé qué, no sé cuánto. Hay un cambio de cámara como si estuviera en el otro lado y se ven en el espejo ellos reflejados. Eso me parece que es una técnica muy buena porque te da esa inversión que a lo mejor falta en otras, no sé, en otras series que no lo tienen y ya creo que aquí se va notando ya un poco más que el presupuesto que debe tener esta serie y no, por ejemplo, con los efectos esos que tuvimos en la primera, que simplemente estaba el monstruo bien pero un poco todo el envoltorio detrás no estaba tan... Ya, ya, ya. Esa escena es muy interesante porque yo entiendo, no sé si ahora mi compañero Manolo Corrobar hará esto o no, yo entiendo que esos espejos son como puertas a diferentes ciudades o ciudades invertidas, ¿no? Es como un estilo a Stranger Things al final, ¿no? O sea, ese mundo que ellos viven y el mundo del espejo en este caso. La verdad es que me ha resultado muy interesante y quiero saber mucho más de esto. No sé por dónde tirarán o no sé si ustedes han entendido lo mismo. ¿Manolo? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es primero el ya te como ese que es tan fuerte. O sea, en el infierno hay en gimnasio. No tal vez se levanta hierro porque no ve como cojo el cura del cuello. Escucha, el cura está ganso, ¿eh? El cura... Y lo coge ahí y se lo lleva arrastrando, ¿eh? Y ya te como... Ya te como... Te como el toco de la suscripción de tu gimnasio, ¿eh? Allí en el infierno. Allí se levanta hierro. Y después lo del espejo, sí, ¿no? Yo entendí como que iba hacia el otro mundo, ¿no? Como al mundo este de las almas como... Estilo... Estilo película de Goz, ¿sabes? No sé si habéis visto la película de Goz. Sí. Que en plan como que las almas están cuando uno se muere y les falta algo por hacer y como que se quedan en ese inframundo, ¿sabes? Ya. En ese segundo mundo. Y yo entendí que era por ahí, ¿no? Como que hay otro segundo mundo donde están las almas pues de las cosas que se han quedado... No sé, que falta por resolver en la vida o lo que sea y se han quedado como estancar entre el cielo... Bueno, entre la muerte y la vida, ¿sabes? Y entiendo que ese espejo pues es una puerta para entrar a ese mundo. Yo, o sea, estoy deseando a ver cómo desenvuelven este entuerto porque si os dais cuenta también hay una escena en la que refleja al padre Manuel inverso, por así decirlo que se ven las manillas del reloj al revés. Efectivamente. Entonces, quiero saber cómo van desenvolviendo todo lo que hay detrás de ese segundo mundo para ver si podría cuadrar o algo así o es una cosa disparatada más de lo que hay, por ejemplo, en la serie, ¿no? Bueno, ahora quiero yo lanzar las dos últimas preguntas para ir cerrando. Una de ellas relacionada con la serie y luego vamos a hablar algo posiblemente para el futuro. Cuando Megan Montaner al final del capítulo lanza la moneda porque, bueno, quiere deshacerse de ella está viendo que eso es... le está trayendo bastante mal más mal que bien y la tira por la presa de esta de agua, ¿no? Tira la moneda y ya está. ¿Creéis que esa moneda volverá con Megan Montaner por, no sé, por fuerzas divinas? ¿Se perderá? ¿Qué ocurrirá con eso? Yo creo que esto es lo típico de que aparece que parece un poco de broma en el que la tira y luego aparece en otro lado o algo así. Yo creo que sí que va a ir por ese camino. Veremos en próximos episodios pero yo creo que va a ir por eso del rotero. ¿Tú crees que volverá esa moneda? Hombre, porque más que nada porque la serie tiene ocho episodios y va sobre la moneda si vamos tres los otros cinco tienen que ir sobre la moneda vamos, que la moneda va a volver seguro. Vale, y la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿nombran no solo las 30 monedas? Nombran los clavos de Cristono y las espinas de la corona como diciendo son objetos de poder porque fueron los únicos objetos que pudieron dañar al hijo de Dios ¿no? Un ser divino. ¿Creéis que esto es una futura puerta a las otras series que Alex de la Iglesia va a desarrollar para HBO? Porque se habló que Alex de la Iglesia esta era su primera serie para HBO pero que seguiría sacando no sé si no sé si dijeron tres o cuatro más. ¿Creéis que tirarán de estos objetos o esto será solo para la serie? Las 30 monedas y aparte los clavos y las espinas aparecerán en capítulos posteriores. Yo es que creo que no van a aparecer que simplemente las han nombrado como ejemplos de objetos como las monedas no sé a lo mejor si hacen más temporadas de esta serie o a lo mejor si aparecen en otro ámbito pero no tendría sentido que lleváramos tres capítulos las monedas y ahora metieran los clavos para eso no le vería mucha lógica la verdad. Al final yo creo que es un poco como todo yo creo que esto es la típica serie de que hacen una temporada si ven que gusta que ha tenido números buenos y quieren continuar o crear otra serie en un spin-off o algo con otro de los objetos yo creo que le van a dar luz verde porque HBO necesita también series de aquí que producían aquí en Europa y al final se me ocurre como Netflix cuando pasó por 13 razones que se veía muy acotado una temporada y al final continuaron por otra cosa puede ser puede ser el caso ya depende de los números de la rentabilidad que le ve a HBO yo creo que aquí ya les les lesionó de apuntarse en hilo y cuando lo han nombrado es porque van a tirar de eso si no en estos capítulos para a lo mejor para contrarrestar el poder de las monedas van a tirar para siguientes temporadas no creo yo que lo nombren ahí y lo dejen ahí vamos me da a mí no sé a lo mejor me equivoco y posiblemente me equivoque pero bueno siempre es bonito soñar desde aquí invitaros a suscribiros a nuestro canal a darle al like si os gusta el vídeo a compartirlo con todo el que creáis que le pueda servir de ayuda también podéis clicar en la campanita para recibir notificaciones nuevas cada vez que subamos un vídeo en nuestro canal esto ha sido todo un saludo de empantallados me despido desde aquí se despiden mis compañeros adiós chao 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 ¡Suscríbete!